Hola, bienvenida a mi canal. Yo soy Patricia y si acabas de llegar por aquí y te gustan las manualidades te invito a que te suscribas y seas un amigo o amiga más en el canal. Eso sí, no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando hay vídeo nuevo y no perdírtelo. Y si ya eres parte de mi amigo te doy las gracias por verme y darme tu apoyo que para mí significa mucho. El vídeo de hoy va a ser algo diferente a lo que yo suelo hacer porque como sabéis el coronavirus ataca y aquí en España estamos en cuarentena sin poder salir a la calle. Simplemente se puede salir para ir a comprar comida y puede ser solo una persona de la familia, para ir al médico a cuidar una persona mayor y para ir a trabajar. Que desde mi punto de vista hay trabajos que deberían de estar en casa porque no son médicos ni nada así pero bueno ahí lo dejo. El vídeo de hoy no es mío me lo mandó Aroa que desde aquí le mando un besote muy grande y le doy las gracias por compartirlo conmigo. Que yo simplemente lo que he hecho ha sido editarlo, ponerle la música, los materiales que necesitáis y cosas así. Ponerle las caritas a los niños que ya sabéis que está la ley y está de protección al menor y ya está. Pero aunque yo soy un canal pequeñito pero me parecía muy buena idea compartirlo con vosotros porque ya os digo son muchos días en casa encerrados sin poder salir y tanto a nosotros como a los niños que ya sabéis que son más inquietos creo que va a venir bien porque así lo entretenemos tanto a ellos como a nosotros. Os adelanto que la semana que viene voy a hacer un vídeo de manualidades con cosas que todos tenemos en casa básicamente. Que no es como a mejor otro vídeo que yo hago que necesitas foami y tienes que salir a la calle para comprar el foami. Así que de eso se trata de hacer cosas que tenemos en casa. Así que bueno no me enrollo más y empezamos. Especial yo me quedo en casa, primer ejercicio vais a necesitar lata, botella, cartones de leche, lo que tengáis y peluche. Tenéis que poner una fila de lata, botella, ya sabéis lo que tengáis. Pasáis por encima de ellas como si fueseis un gato y cuando lleguéis al final cogéis un peluche y vais haciendo una S entre lata y lata hasta llegar al final. Volvéis haciendo el gatito y a coger otro peluche. Así hasta que se acaben todos los peluches. Segundo ejercicio necesitaréis una esterilla, colchoneta o manta y un cojín. Ponéis la esterilla a lo que tengáis y el cojín de esta manera. El adulto hace una especie de puente y el niño pasa por debajo. Cuando termina de pasar de edad adulto, baja y el niño salta por encima del adulto. Tercer ejercicio. Vais a necesitar peluches, una caja que está opcional y una esterilla, colchoneta o manta. Ponéis unos cuantos peluches en el suelo y os tumbáis. Debes de coger los peluches con los pies y doblar las piernas para soltarlas la parte de la cabeza. Cuarto ejercicio. Este más fácil. Vais a necesitar un palo y moverlo para que salte el niño o la niña. Quinto ejercicio. Necesitaréis una caja de zapatos o un cartón, rotulador de lápices, nueces o bolitas de papel o de lo que sea. Y tijeras para hacer el agujero por donde entrarán las bolitas. Dibujáis un muñequito en el cartón y hacéis un agujero en la parte donde iría la boca. ¿Qué tendréis que colar? Las nueces o bolitas por el agujero. Sexto ejercicio. Necesitáis bolitas y vasos. Tenéis que poner a una enfrente del otro dejando una iza. Uno tira las bolitas y el otro tiene que atraparlas con los vasos. Séptimo ejercicio. Necesitáis una mesa ligera, una caja, piezas de madera, piezas de lego, pelotas, lo que tengáis. Inclináis la mesa y dejáis caer las piezas o pelotas y el niño en el otro extremo de la mesa tiene que coger con la caja todas las piezas. Octavo ejercicio. Vais a necesitar precinto y globos. Tenéis que poner la tira del placer que pega hacia abajo y el niño tendrá que pegar los globos en la tira del precinto. Noveno ejercicio. Especial bebé y padres y madres muy locos. Necesitáis un barriño, una tele, una de raíles, carreteras. Por favor, tened mucho cuidado que no se os caiga el bebé, por favor. Yo luego no quiero historia. Ponéis al bebé en el barriño y lo movéis como si fuese una montaña rusa. Décima actividad. Necesitaréis un palo o cuchara, anilla o goma del pelo y un bol con agua. Llenáis el bol con agua y ponéis las anillas. Y de lo que se trata este juego es que los anillos tienen que pescar. Décimo primer ejercicio. Necesitáis una toalla, mantas, pelotas, peluches y una caja. Tenéis que poner una pelota en la toalla y llevadla hasta donde pongáis la caja y soltadla. Así hasta gastar todos los peluches. Décimo segundo ejercicio. Necesitáis papel, rotuladora de lápices, tijeras, palo a pajita y pegamento. Dibujáis una mosca, la recortáis y la pegáis al palo. Y con el otro palo deberéis hacer un matamosca y el juego consiste en pillar a la mosca. Décimo tercer ejercicio. Necesitáis pelotas, una esterilla, conchonita o mantas. Deberéis pasaros la pelota. El niño tiene que estar tumbado y con las piernas presionadas. Y las pelotas ponedla a la parte de los pies que rodearán por las piernas hasta llegar a él y deburrirlas. Décimo cuarto ejercicio. Necesitáis una caja de cartón, tijeras, rotuladoras, cartulinas, de cinto, pegamento, pelotas o cartones de papel higiénico. Y para el palo podéis usar el palo del recogedor, por ejemplo, y para la base un cartón de leche o un bote de patatas fringas o un cartón de rollo de cocina. Deberéis hacer la barajita en cartón y en la caja hacer la cara del conejo y abrir un agujerito en la parte de la boca por donde encarar la pelota. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado este vídeo. Me dejéis vuestro like, lo compartáis con vuestros amigos y familias por si acaso os toca como aquí en España está en cuarentena, ya si tenéis idea. Y ya está. Y que si queréis decirme cualquier cosita, pues ya sabéis, dejádmelo aquí abajo en comentarios que yo estoy encantada de contestaros. Muchas gracias por verme, un besote y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!